Ha ingresado el ring. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. El recao de la víbora. Aprovechando el momento, Jacob Fatou se lanza con topeazo para Cody Rhodes, que tiene mucho más que perder. Y ahora cuidado, acá. Falló el pulso de Samoano. Y lo hizo, lo hizo. Lo ha dejado con un rompecara. Ay, Dios mío. Fatou acaba de dejar sin pierna aquí a nuestro árbitro. Pero ¿viste lo que pasó? Por culpa de eso, por culpa de eso, no hubo conteo a favor de Kao, que había destrozado la cara de solo Sicoa. Ya no puede ser. Ay, Dios mío. Uno, dos y tres. Así que Cody vino a perjudicar la victoria de Randy y Kao. Aquí están los ganadores. El linaje. Solo Sicoa, Jacob Fatou y bueno, Tama Tungaloa. Bueno, amigos, si les gustó esto, les recuerdo que a partir del 4 de octubre, toda la programación de Roy y SmackDown estará en vivo en el canal de WWE Español en YouTube. Y pueden encontrar el enlace en nuestra página de WWE Español en Facebook. Y nuestros panas en México podrán verlo todo en Fox Sports. Mientras, mientras, Kao no se lo va a perdonar, Kao no se lo va a perdonar, Kao no se lo va a perdonar a ninguno de los dos. Porque Randy también estuvo de acuerdo. Ese es el caos. Ese es el caos que le pudo haber quitado el campeonato a Cody Brown. Ese es el linaje que está logrando sin cometido. Mira cómo los dejaron. Randy, no pierdas tiempo. Randy, no pierdas tiempo. Esto escaló demasiado. Ya no hay punto de regreso. Lo siento, Randy. Ay, que continúa la mala sangre. Que se esparce por todos los caminos de WWE.